En la línea telefónica se encuentra Carlos Sainz Castillo, director general del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, a quien saludo con mucho gusto, Kalim. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi querido Pepito, pues con la gran oportunidad de saludarte, cuando menos de manera virtual, pero también agradeciendo el espacio para poder compartir pues esta noticia, este comunicado en el cual a partir de este pasado lunes 16 de noviembre, ya también después de una larga espera y paciente y prudentemente, ya los llamados deportes de conjunto, béisbol, fútbol, básquetbol, voleibol, ya podrán retornar a los entrenamientos. ¿Cómo va a funcionar esta reactivación para los deportes de conjunto? Bueno, iniciamos, digo, esta es una gran noticia, pero esta será de alguna manera dirigida a jóvenes de 15 años y mayores. Hoy estamos priorizando la salud también de nuestra comunidad infantil, de tal forma que hoy solamente podrán retornar a los entrenamientos en un esquema de activación física, de acondicionamiento físico, las y los jóvenes de 15 años y mayores. Aquí, tal y similar a una empresa, porque de alguna manera recordemos que las academias como las escuelitas de estas disciplinas, también son empresas deportivas, tendrán que inscribirse en la página www.reactivacion.yucatán.gov.mx, en la cual hay un formulario, hay un formato que llenar, con la cual también, bueno, comparten información del número de deportistas que tienen, el lugar donde la sede, donde el espacio deportivo, donde practican comúnmente, y con ello, pues bueno, similar también a una empresa, tendrán que tener acceso de entrada, de salida, tapete sanitizante, termómetro, dotación de gel, y con ello lo que estamos pidiendo, pues son entrenamientos que pueden ser desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, en ese rango de horario, y los entrenamientos serán de 60, no más de 90 minutos, para que con ello haya un intervalo, horarios escalonados, para poder sanitizar el espacio, donde van a realizar sus entrenamientos. Cuando se dio la reapertura económica, en, pues digamos, en el centro de la ciudad, habían brigadas de personas vigilando y cuidando que estas reglas se cumplieran, para el caso del deporte, ¿será algo similar? Es correcto, Pepito. De igual manera, hay inspectores, recordemos que no es el Instituto del Deporte quien autoriza o no, y quien fiscaliza o no, a quienes estén de alguna manera con el tema también de esta reactivación deportiva, serán inspectores por parte de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Planeación, quienes con los datos de lo que compartan al darse de alta, pues estarán de alguna manera supervisando los espacios deportivos, unidades, campos deportivos, muchos de ellos inclusive municipales, aquí en el municipio de Mérida, de tal forma que puedan cumplir con todos los protocolos. Aquí la invitación es, hoy, no juegos, no liga, no torneos, aquí la invitación es a no programar partidos amistosos, de preparación, aprovechemos esta gran oportunidad de abonarle a la salud, regresando de manera ordenada a los entrenamientos. Y la verdad que dentro de una contingencia donde el estar bien en cuanto a la condición física también toma un papel importante, entonces lo que hoy se nos permite puede abonar también a este tema de salud. Es correcto, es correcto. Hemos estado poco más de siete meses con este confinamiento en el que nos queda claro que hay que construir una mejor condición física, abonarle al tema de la salud, salud y mental, por supuesto física y mental. Así que bueno, pues estamos muy agradecidos con la oportunidad, agradecidos con las asociaciones locales de fútbol, de béisbol, de básquetbol, por habernos sentado a trabajar junto con ellos en sus protocolos, haber sido escucha y por supuesto mediadores ante la Secretaría de Salud, con la gran oportunidad de que finalmente ya podamos regresar de manera ordenada, escalonada, a los entrenamientos de los deportes, de las disciplinas de conjunto. Sin duda alguna este 2020 ha sido un año para los creativos porque es la única forma en la que hemos podido adaptarnos, evolucionar hacia lo que la misma contingencia nos está pidiendo y hoy bueno, toca esta reapertura a los espacios deportivos en cuanto a los equipos de conjunto y esperemos pronto ya poder reactivar las ligas. Es correcto y bueno, es ser pacientes, ser prudentes. Hoy todavía las instalaciones a cargo del gobierno del estado a través del Instituto del Deporte todavía se mantienen cerradas. Estamos también priorizando un factor económico a través de la oportunidad de que quienes a través del deporte recibían un ingreso. Kalim, de verdad que como siempre es un gusto poder platicar contigo, poder llegar un poco más a fondo de todo lo que está realizando el Instituto del Deporte en Yucatán. Agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. No, agradezco mucho el espacio para poder compartir pues esta noticia que de manera, como te mencionaba, yo creo que demostrando nuestra comunidad deportiva yucateca la gran responsabilidad que hoy está en nuestras manos, pues el priorizar la salud de nuestra niñez y de nuestra juventud. Te mando un abrazo, mi querido Pepito. Igualmente y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.